Claudia Sheinbaum, si no me recuerdo, y dos o tres, tuitearon que además era, habían tenido una recaudación tributaria histórica. Sí. Entonces yo les pregunté, bueno, si hemos tenido una recaudación tributaria histórica, ¿por qué carajos nos endeudaron en 10 millones de pesos? Sí, 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 sí. O sea, ¿cuánto querían gastar? Exactamente. Son muy mal administradores, o se lo robaron. Sí. Porque si tuvimos... Si yo leí tu tuita. Si tuvimos una recaudación histórica... ¿Para qué te endeudas? ¿Para qué te endeudas? ¿Para qué te endeudas? Sí, claro. O si teniendo una recaudación histórica no te alcanzó, pues es que eres muy malo, o alguien se lo volvió. Es que es otra mentirosa, a ti tienes otra mentirosa como Andrés.